Información en vivo desde ICA. Las camas UCI se completaron a raíz del incremento de los casos COVID-19 en esta ciudad. Según reveló esta mañana Javier Gallegos Barrientos, gobernador regional. La autoridad sostuvo además que se está implementando 20 camas adicionales ante una eventual necesidad del estadio severo de los pacientes. Escuchemos. Sí, el día de ayer tuvo el informe del Hospital Regional de ICA, que ayer, el domingo, efectivamente se han acercado varios ciudadanos afectados por COVID. Casi todas las camas están ocupadas. Se han implementado 20 camas más para que estén disponibles. Pero yo creo que es importante hacer un llamado a todos los ciudadanos de la región de ICA, sobre todo a aquellas personas que son vulnerables, a aquellas personas que no se han vacunado. Por favor, es importante que se atiendan y estén vacunados. ¿Qué acciones se van a tomar? En esa línea, Carlos Navea, director del Hospital Regional, sostuvo además que actualmente existen seis pacientes ocupando las camas UCI y cinco en cuidados intermedios. Lo que hace necesario que los isqueños alcancen su cuarta dosis, toda vez que solo el 35% de la población isqueña ha completado su esquema de vacunación, según dijeron ambos funcionarios. Informó Freddy Guevara para exitosa Perú en ICA, 97.3 de la FM, la voz de los que no tenemos.